Muy buenos días comunidad maniseña, nos encontramos en el segundo día del monitoreo del caudal del río Unete hoy nos encontramos exactamente en el puente que conduce hacia la vereda Mararave esto es un llamado a atención o de alerta para las diferentes veredas de nuestro municipio como son Las Brisas, Campanero, La Llanerita con el fin de que estén atentos a esta creciente súbita que se nos está presentando pues para que vayamos tomando las medidas necesarias para que evitemos una tragedia o una catástrofe a nuestras familias eso es un trabajo que siempre lo hemos venido realizando en conjunto con bomberos ya que es nuestro organismo de socorro del municipio y siempre con el fin de darle tranquilidad a nuestra comunidad entonces ya saben comunidad este video o esta información la queremos dar es con el fin de que ustedes estén atentos y tomen las mejores precauciones para salvaguardar su familia ¡Gracias!